En Baja California se tiene la primera mujer gobernadora, por lo que en la mañanera fue cuestionada si estaba a favor o no de la manera en la que tomaron protesta el día de ayer en Tijuana, manifestante por la conmemoración del Día de la Mujer y esto fue lo que respondió. Estoy convencida que no hay edificio, estructura, obra de arte, escultura que valga más que la vida humana y también estoy convencida que el mejor camino siempre será el camino de la paz. Así que abrazamos las protestas en el sentido de que tenemos todavía mucho por hacer para erradicar la violencia hacia las mujeres, que es lo que realmente nos duele y nos afecta a Elizabeth y esta carta que nos duele, nos llega, decirle que no va a haber impunidad, que estamos trabajando para acabar con la impunidad y que en estos casos les garantizamos un trabajo apegado a derecho estricto por parte de la Fiscalía en el cual estaremos también exigiéndole a la autoridad competente que es la Fiscalía como gobernadora que se esclarezcan los hechos y que no quede impune este delito. Como mujer, como mamá de Marilita, repito, aspiro un mejor Estado y me exijo todos los días a mí misma, al gobierno que represento, a los que colaboran conmigo, para dejar un mejor Estado para todas ustedes, mujeres, niñas, jovencitas y para todas las familias de Baja California. Preferimos pagar ventanas y monumentos que perder a nuestras mujeres.